A ver de este lado ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Gracias! 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 No me siento al mal, no te tengo Cuando tu recuerdo es mi mejor amante Yo creo, yo digo que mi gente toco a me ama Yo también los amo A mi gente de Trujillo, Colón A mi gente de Castilla A toda mi gente, son muy especiales para mi Marito, ¿cómo te llamas? Jimmy ¿De dónde eres? De Sabá De Sabá Un saludo para mi gente de Sabá también Gracias por respeto Se callaron Seguimos para abajo Seguimos para abajo Seguimos Triniti y la marca Triniti y la marca Que no me hiciste nada Si te vas lejos De este problema en el gestor Como lo manejo Me vengo cuando te llevo Y veo tu nombre en un reflejo Hasta pequeño comenzando con mis dedos Cuando salgo con mis dedos Ya no sé que hacerte, que te fuiste Mi día es oscuro Mi noche triste Dime que fue lo que me hiciste Tu sentimiento ¿En dónde lo pusiste? Perdido sea el día que es más triste Cuando te conocí ¿En dónde conociste? Tomamos por lo que me hiciste Y te muestra lo que es Y te entiende